Estábamos tratando de encontrar algo que no hubiéramos mostrado la otra vez y venimos para Alexanderplatz de nuevo. Y creo que el reloj, este que marca la hora de todo el mundo, no lo habíamos mostrado la otra vez. Ahí, en Argentina, van a ser, en un rato, va, por el reloj serían las 7 y media de la mañana, acá son las 12 y media del mediodía, obviamente, 5 horas de diferencia. Las ciudades no van girando, van girando en la parte de adentro, de colores que tienen los otros, y va indicando qué hora es en ese país, en este momento. La otra vez la habíamos visto, hacía mucho frío, y creo que no lo mostramos, así que ahí vale la pena la humedad. Esto también es Berlín, el Tiergarten, un parque enorme, día de sol, mucho verde y un poco de fiaca. Che, no se ve nada. Son autos, ¿no? Son todas bicis con luxen, porque este es el Tiergarten a la tardecita. Más que tardecita son las 9 y pico de la noche. Pero todavía no cayó todo el sol. Hay algo de luz. Sí. Pero acá hay un montón de ruidos entre las matas, que son justamente o de las bicis, o de los pájaros. Casi muy atropellados. Sí, por eso te corri.